Teaching English is not difficult when the family is involved. Enseñar inglés no es difícil cuando la familia está involucrada. Con estas palabras, el docente de inglés Frederick Contreras cerró su discurso durante la celebración del Día del Inglés este pasado miércoles 21 de agosto. A la cita acudieron todos los miembros de la comunidad educativa, quienes presenciaron un amplio show con un viaje musical a través de la historia, una posterior exposición de variados contenidos académicos, finalizando con obras de teatro infantiles, todo en la segunda lengua. A la cita acudieron en el Música. ¿Cuál es tu opinión sobre la manera en la que los profesores de la Escuela de España enseñan inglés? Realmente preocuparse, cuidarse y ayudarse. ¿Te gusta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es genial para nosotros. Porque cuando enseñas en inglés, no es fácil enseñar. Es un poco difícil. Así que la parte más importante aquí son los estudiantes, siempre. Pero, de cualquier manera, le gustaría decir gracias a todos los profesores de la Escuela, al equipo directivo. Muchas gracias por su apoyo, por su apoyo, por los profesores de la música, Mr. Mike, por su ayuda. Y para el resto de los profesores que han estado practicando con nosotros, es un placer trabajar en esta escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.